Por fin, la espera ha terminado, la tierra se estremece, la emoción se respira en el aire, agudiza tus sentidos, porque esta noche será inolvidable. Prepárate para recibir la más grande descarga de alegría, ritmo y entusiasmo, porque hoy regresa la comparsa juvenil más impactante de los últimos tiempos. Desde la capital del carnaval en el Caribe Mexicano, Cozumel, llega a este imponente escenario la nueva generación de Arlequines del Sol.